Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12. Estos son los Hechos a Detalle. Ya prácticamente despedimos el mes de mayo. Hoy es lunes y esta noche, ¿sabe qué? Pagan, claro que sí. Ganó el Atlas y ganó el Real Madrid. Estamos por demás contentos, claro que sí, las dos. Ayer un exitazo la carrera de Simas. ¡Qué bárbaro! Más de mil corredores participaron en una logística muy bien planeada. De verdad, felicidades a las autoridades. Un ambiente súper familiar en donde hubo de todo. Hubo bastante agua, bastantes líquidos, hubo bastante comida, hubo de todo para todos. Una premiación increíble. Y la participación de mucha gente. Kenianos, de Reynosa, de Ramos Arispe, de Acuña. Los de Acuña se llevaron varios premios. No sé de dónde más vinieron, de Rosita también. En fin, ya le tendré todos los detalles de lo que sucedió ayer en la carrera. La carrera corramos juntos por el agua. Felicidades a la autoridad, a la presidenta municipal y al licenciado Guillermo Ruiz por todo lo que hicieron. Un despliegue increíble de gente, de verdad. Todas las dependencias participando en este evento. Muy bonito que estuvo. Por cierto, ya le tendremos todos los detalles. Lamentablemente, en la nota roja, una joven de 24 años, una dama, se quitó la vida. Tenía problemas de ansiedad. La encuentra su pareja. Le tengo los detalles. Otro hombre en la Colonia Bravo fue golpeado. En ambas piernas le diremos por qué lo golpearon. La visita de Joe Biden a Ubalde y lo que se esperaba. La gente le reclama al gobernador de Texas por la aprobación del uso de armas de fuego y la poca o nula eficiencia en los cuerpos de seguridad, en donde tristemente perdieron la vida 19 niños y dos maestras. Hoy, Sandra Belén en asesorías jurídicas en el clima, Janet Bagadán y, por supuesto, en los deportes, Ernesto Daniel Ramírez Rueda. Anoche ganó el Atlas y hoy nosotros, ¿sabe qué? Así comenzamos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Muy buenos días, Piedras Negras. Gracias por acompañarnos esta rica mañana de lunes aquí en Red 2, los hechos a detalle. Antes de comenzar con el pronóstico del tiempo, vayamos a conocer los detalles. El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados, día completamente soleado y despejado, además caliente, ya que, aunque la máxima marque 38, la temperatura térmica podría ser de 41 grados. Además, ráfagas de viento que pueden alcanzar los 39 kilómetros por hora del sur sureste. Mientras que por la noche podremos esperar una mínima de 25 grados, el cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 45 kilómetros por hora del sur sureste también. Ya en estos momentos nos encontramos a 80% de humedad y ráfagas de viento que alcanzan los 20 kilómetros por hora del sureste así como la temperatura actual en los 26 grados centígrados. Si usted planea estar al aire libre el día de hoy, no habrá mayor problema por las condiciones climáticas. Para el día de mañana continuamos con un cielo completamente soleado y despejado, máxima de 38 grados, la mínima en los 25, con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora. Mientras que el miércoles y el jueves la máxima se mantiene en los 37 grados, la mínima en los 24, con ráfagas de viento que pueden alcanzar desde los 35 hasta los 37 kilómetros por hora en ambos días. Y es a partir del viernes y el fin de semana que ya se presenta el cielo mayormente soleado, al igual que el sábado, donde la máxima puede ir desde los 37 hasta los 38 grados. Y la mínima se mantiene en los 24 grados centígrados, contando con ráfagas de viento que pueden ir desde los 25 hasta los 35 kilómetros por hora para ambos días. Así como usted puede ver y escuchar sin pronóstico de lluvias hasta el momento. Para la ciudad de Acuña se presenta cielo parcialmente soleado, la máxima en los 39, la mínima en los 25 grados. Para Jiménez parcialmente soleado también, máxima de 38, la mínima en los 23 grados centígrados. Y finalmente, cinco manantiales y sabrinas comparten un cielo completamente soleado, despejado, donde la máxima puede ir desde los 38 hasta los 39 grados. Y la mínima se mantiene en los 23 grados centígrados, también sin algún indicio de lluvias hasta el momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Mi nombre es Janet Magadán y como siempre yo le invito a que está al pendiente de todas nuestras transmisiones para cualquier actualización en la información y en el pronóstico del tiempo. Quédate aquí con nosotros en Red 2 de los Hechos a Detalle. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Son las siete de la mañana con seis minutos, siete, seis y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. ¿Cómo está? Muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirle en esta semana que concluye el mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Estamos a dos días, hoy y mañana, de concluir el quinto mes del año. El miércoles iniciaremos la segunda mitad del año. ¿Cómo lo ha tratado a usted este 2022? ¿Ha avanzado? ¿Se ha quedado donde está? ¿Se estancó o va hacia atrás? En cualquiera que sean los aspectos. Espero que le vaya a usted muy bien y que haya progresado en todos los puntos importantes de su vida. Ayer se realizó la carrera de Simas y hubo una increíble participación. Mucha gente estuvo colaborando para que esta carrera fuera un éxito rotundo. Estuvimos ahí desde las 5.50 de la mañana para conocer toda la logística, el despliegue, no solamente de las autoridades de seguridad, sino también de todos los departamentos de la Presidencia Municipal de Piedras Negras. Y a ellos les queremos reconocer, de verdad, su excelente trabajo. Echaron la casa por la ventana, tan es así que la gente ya pide otra carrera. Esta fue de 21K. Pero todos los detalles con Ernesto Ramírez, todos los detalles, la premiación, los disparos de inicio, verdad, por supuesto, y los premios, que hubo premios muy buenos, la verdad. Así que, felicidades. A las 7 con 8 le invito a que me escriba 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. Hay un tema el día de hoy que se tocó en el noticiero. Y yo no sé si usted esté a favor o en contra de este tema, el tema de las tarifas de los taxis. Los taxistas quieren reunirse con las autoridades para actualizar las tarifas del transporte, verdad. Si usted toma el transporte público, pues se dará cuenta si es viable o no que aumenten las tarifas. Si es recomendable que aumenten las tarifas del transporte o que se queden como están. Si hay que actualizar primero las unidades. Si hay que poner en orden a los taxistas. Si hay que ser más duros en los horarios para los taxis, verdad. O bien, si es correcto que los taxistas suban las tarifas. Ese es un buen tema. 7 con 9 minutos. Vamos a la portada de periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo. Y leemos juntos la portada del día de hoy. El tema de, pues ya tiempo atrás, ¿no? Los migrantes. Haya sin vida a 13 migrantes en un solo día. Los matan dos factores. Fíjate, el calor y el río, no el frío, el río. Haya sin vida a 13 migrantes en un solo día. Crece exponencialmente la tragedia fronteriza entre Coahuila y Texas. En las últimas 24 horas, 13 migrantes fallecieron en la zona fronteriza de Coahuila y de Texas. Principalmente acá, con nuestros amigos de Eagle Pass, en este tramo, en donde es muy, muy peligroso. En donde se hacen estos remolinos que succionan a las personas. Y lamentablemente, la mayoría de los migrantes son niños. Tristemente, son niños. Atlas es el bicampeón del fútbol mexicano. Un juegazo, la verdad, anoche contra el Pachuca. El Pachuca hizo hasta lo imposible por meter los goles que necesitaba. Pero una ferry bien plantada defensa impidió que los tusos perforaran las redes del Atlas, que ayer levantó las dos copas. Y ahí vemos precisamente las copas del Atlas. Gana Checo Pérez una carrera importantísima. El mexicano fue el líder de esta carrera. El deporte es pilar de la sociedad, afirma la alcaldesa. Con carreras como la de cima, se fomenta la salud, la convivencia y los espacios públicos. Incluso la propia alcaldesa corrió, corrió la carrera. Hubo distintas categorías. Fíjate, ayer hubo personas de 60 años y más que corrieron la 21K. De 60 y más que corrieron el 21K aquí en Piedras. Muy buena participación. Joe Biden llegó a Walden entre mensajes de duelo y por supuesto era de entenderse, de rabia. Hubo reclamos muy justificados, naturales, de papás que perdieron a sus hijos en esta masacre ocurrida la semana pasada. Impulsa el DIF, inclusión de discapacitados de esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Vive Peña de lujo allá en España. Allá hay un tiroteo en Oklahoma, un muerto y siete herinos. Sigue el tema de las balaceras en los Estados Unidos. 20,504 ejemplares impresos. Adquiera el suyo con su voceador favorito. Momento de las efemérides. El profesor Otto Schober Gutiérrez con todos los detalles. Maestro, adelante. ¿Qué tal, amables televidentes? Un placer saludarles hoy 30 de mayo. En la historia de Piedras Negras tenemos fechas listas para usted a partir de 1974. ¿Qué pasó en ese año? El Club de Leones de Piedras Negras AC anuncia la donación al ayuntamiento de una escuela primaria que se denominará Club de Leones Número 2, que se construye en la colonia central. En 2006, el gobernador del estado, profesor Humberto Moreira Valdés, dio el banderazo de arranque de la construcción del paso elevado, prolongación Román Cepeda, 16 de septiembre. En el ámbito nacional, en 1778, muere en Cuernavaca, Morelos, el minero y filántropo José de la Borda, quien ordenó y costeó la construcción de la iglesia de Santa Prisca en Taxco Guerrero. Fue considerado como el hombre más rico de la Nueva España. En 1782, nace en Tlapujagua, del hoy estado de Michoacán, Francisco López Rayón, quien, junto con sus hermanos Ignacio y Ramón, se distinguieron en la Guerra de Independencia. Participó en la Batalla del Monte de las Cruces, Aculco, del Puente de Calderón, La Bufa, Saltillo, Chihuahua, Zacatecas, Temazcaltepec, Zultepec, Cerro del Gallo y Zitácuaro. En 1871, el Ayuntamiento de la Ciudad de México establece por primera vez el Cuerpo de Bomberos. Fue el primero de su especie en la República Mexicana. En 1897, nace en Mérida, Yucatán, Fernando Gamboa Bersunza, quien fue un educador progresista y exquisito poeta del alma universal. En 1906, los obreros de las minas de Cananea se reúnen en Pueblo Nuevo Sonora para convocar a huelga general por mejores salarios y condiciones de trabajo. En 1920, la peste bubónica hace su aparición en el puerto de Veracruz. En 1929, el gobierno del presidente Emilio Portesil envía a las cámaras legislativas el proyecto de ley para conceder la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México. En 1984, es asesinado en la Ciudad de México el periodista Manuel Buendía Tellez García. Y hoy, 30 de mayo, cumple un aniversario más de vida Ramón Emanuel Pérez Rodríguez, asistente de dirección operativa de Radio Zócalo y Super Channel 12. Y también, Gonzalo Flores Ramírez, técnico de audios en Super Channel 12. ¡Felicitaciones! Para Red 12, Otto Ochober. ¡Felicidades a Gonzalo, que está en audios! ¡Muchachos! Si no nos escuchamos, es culpa de él. Y si nos escuchamos en el corte, es culpa de él. También, así que a él le felicitamos. Habrá pastel, el señor productor le tiene preparado una ter... Así ponían hace años, ¿te acuerdas, Dani? Una tertulia. Sí, una tertulia infantil. El menor fue agasajado por sus padres. Así escribían las plumas de antes. Que el de deportes va a poner los tacos. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Gonzalo! ¿Cuántos cumple, Gonzalo, eh? ¡32 años ya! ¡Felicidades, Gonzalo, por tus primeros 32 años! Fíjate, pareces de menos. Pero muchas felicidades, 32 años a Gonzalo. ¡Felicidades, señor! ¡Fuerte abrazo! Es tiempo, hablando ya de gente mayor, de ir con Ernesto Ramírez, el bombo de los deportes que nos tiene todo lo de la carrera de Simas. ¡Adelante, Ramírez! Oye, señor, 7.16 de la mañana, señor. Te voy a decir, ya está grande, Chalo, Gonzalo, que cumpleaños el día de hoy. Fíjate, yo fui su maestro en primaria. Ahí te encargo. La verdad. 7.16 de la mañana, adiós, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora. Le hago la cordial invitación para que usted adquiere la edición que presenta el día de hoy, periódico Zócalo en la sección deportiva. El Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, por supuesto. Pero también la nota que acapara los principales medios de comunicación a nivel mundial. Por supuesto, las redes sociales están en el top 10. Bueno, pues es la victoria. El triunfo del Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 por allá en Mónaco, en donde la verdad el mexicano nos hizo vibrar. Por ahí tuve la oportunidad, gracias al profesor Tochover que me avisó, a las 4 de la tarde hicieron de nueva cuenta la retransmisión de la carrera y qué clase, qué clase de triunfo del Checo Pérez. Vienen todos los pormenores. Además, también el básquetbol de la NBA está más contenta que nunca. Así es que desde mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 17? Pausa comercial y regresamos. ¡Damele cambie! Muy buenos días. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras negras. Somos todos. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! Conagas. Por Coahuila. De pie y a la orden. Somos una de las entidades más seguras del país. La Policía Estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio. Nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses. De pie y a la orden. En seguridad. Fuerte. Coahuila es. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arroje cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Nuestra obligación es mirar al futuro. Imaginar el futuro de México. Definir el futuro de México. Hacer el futuro de México. Para eso estamos aquí. Nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. 7 de la mañana ya con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras 26 grados centígrados. Pues hay muchos mensajes. Esto debe ser una burla, Héctor Sergio. Lo de los taxistas, dice una persona. Lo del aumento. Tiene cuatro años mi tía que murió y tengo muy presente que vibró. 50 pesos de los espejos a la villa. Ah, le cobraron 50 pesos de los espejos a la villa y luego cobraban 80 pesos. Pues cuánto te van a querer cobrar ahora, dice la persona. Hay mucho desagrado en este tema de la tarifa. Buenos días, Héctor. Abierta la alcantarilla de los Campos Los Aguirre. Esa alcantarilla se abre a cada rato, carajo. En serio. Yo paso por ahí a diario y llueve y ¡fum! Se levanta. Llueve y se levanta. Y el problema es que uno a lo mejor no ve y ¡pum! Cae. Buenos días. Ahorita en Avenida Racine un trailer de empresa Odel al no hacer auto. Estuvo a punto de impactarnos. Tengamos precaución al conducir, por favor. Claro, dice otra persona. Héctor Sergio, buenos días. Solo para pedirte de favor, si puedes pasar el reporte a Cimas. Hay una fuga de agua desde hace dos semanas en Villa Fontana, calle Fuente de Mar. El agua viene desde las casas de arriba y el problema es que está en medio de dos casas y le perjudica a los vecinos. Huele fatal. Puro desperdicio. Me imagino el olor, ¿eh? Fetidolor. Otra persona. Hola, buenos días, Héctor. En mi opinión sobre la tarifa de los taxis es que no le aumenten. Por sí te cobran 50 pesos. No es verdad que cobran 40, como dijeron en el noticiero. Te cobran 50. Quieren subir las tarifas. Otro mensaje. Quieren subir las tarifas de los taxis. Pero el servicio deja mucho. ¿Qué decía, Héctor? Tienen aparte, traen pasaje y te paran para subir más pasaje. Ahí quiero hacer un punto antes de ir con la mención de Electrocontact. Si a usted, usted está en la esquina o en su empresa o en su casa esperando el taxi y viene un taxi con alguien adentro, no se suba. No se suba porque, primero por seguridad, ¿verdad? No sabes con quién anda el Señor. Y segundo, no es justo, ¿verdad? Usted paga un servicio, un servicio de primer nivel, ¿no? Entonces no es recomendable subirse cuando viene otra persona. Ellos quieren acaparar. Y, ¡ah, qué gorro con ese taxista que va pite y pite y pite y pite! Va una persona caminando y pita. Ve otra persona caminando y pita. Ve otra persona caminando y pita. Pues sí sabemos los que vamos caminando que ahí viene el taxi, ¿verdad? Y si vamos a utilizar un servicio de transporte, pues estamos pendientes y le hacemos, obviamente, la parada. Pero, ¡ah, qué gorro con esos que están pite y pite y pite y pite! En serio, esa es una contaminación auditiva. Buenos días, estoy en desacuerdo que suban las tarifas de los taxistas. Por una parte, la mayoría están sucios, huelen fatal. Y los taxistas, o sea, las personas, todos sucios. Y luego hay taxistas groseros. ¡Ándale! Los taxistas ya están en los 60 y 70, Héctor Sergio. Y luego le ponen el precio que quieren. Sobre los taxistas, los aumentos se dan solos, ya tienen mucho tiempo cobrando, son bien exagerados. La tarifa del taxi, que están diciendo, ya lo cobran, 50 pesos. En la pandemia te cobraban 70, Héctor Sergio, abusaron. Carla borró su mensaje. ¿Por qué lo borras, Carla? Déjalo. 7-24. Bueno, voy con Electrocontact. Su marido no tiene chamba, su hijo no tiene trabajo, su hermano dice que no hay chamba en Piedras Negras. ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Qué mentiroso! Porque sí hay trabajo. Te digo, Electrocontact solicita personal y te ofrece las siguientes prestaciones. Sueldo base más bono de producción, bono de despensa, fondo de ahorro, transporte gratis para que no batalles con los taxistas. Área climatizada. Fíjate, vas a trabajar en el aire acondicionado con musicón, porque en las maquiladoras te ponen música. Reconocimiento por antigüedad y un excelente ambiente laboral. Bueno, ahí sí no sé, ¿verdad? Porque a veces te toca un jefe que qué bárbaro. Pero bueno, ahí sí no sé. Acude con papelería requerida en Avenida Las Industrias 605, Colonia Rancho Josefina. No sé, esa colonia, Colonia Rancho Josefina. Ah, en el sector aeropuerto, en el sector aeropuerto. Somos tu mejor opción de trabajo. Ya lo sabes. Sí hay trabajo, está Electrocontact, te invita a que vayas, lleva a la papelería. ¿Cuál es la papelería? Bueno, pues tu hoja de solicitud de empleo, ¿verdad? La amarilla, la printaforma. Por favor, llénala con letra entendible. No te quites el zapato para escribir. Escribe bien, por favor. Y si no sabes escribir muy bien, que alguien te haga la solicitud, pero llévala presentable. La primera impresión es la que cuenta. Vete bañado, por el amor de Dios, peinadito, planchadito, ¿verdad? Bien lavadita la boca, ¿no? Ahí está, Electrocontact, perfectamente. Bueno, el tema de Ubalde que sigue calando y que cala bastante, ¿verdad? La semana pasada, prácticamente todos los noticieros fueron primera plana, primera nota, nota más importante. Una serie de imágenes, de videos, reacciones, ¿verdad? Por supuesto, de la gente, de los padres, de las víctimas y también de los funcionarios. Le pasamos aquí el video del senador Murphy, del reclamo a Biden, perdóname, a Greg Gavot, ayer en una conferencia en Ubalde, ¿no? Ayer estuvo el presidente de la nación, Joe Biden, en Ubalde, Texas. El presidente y su esposa, la primera dama, Jill, viajaron a Texas para liderar varios eventos en memoria de las 21 víctimas de la masacre de Ubalde. El mandatario y su esposa acudieron al memorial de las víctimas, incluyendo a los 19 pequeñitos. Ahí el presidente saludó al gobernador republicano Greg Gavot, quien, por cierto, cuando lo presentaron fue abucheado por los asistentes. El presidente, Gavot, el presidente le pidió a Gavot hacer algo en el tema de las armas y es que el gobernador está a favor del uso de armas. Necesitamos cambiar, nuestros niños no se merecen eso, dijo Joe Biden. La caravana presidencial llegó al colegio Robb, en donde se registró esta masacre. La multitud se habría reunido cerca de la escuela, en donde le aplaudieron a Joe Biden mientras caminaban hacia el monumento. Pasaron las cruces blancas con el nombre de cada pequeñito y luego colocaron un ramo de flores en el memorial. La pareja presidencial también saludó al superintendente del distrito escolar y a la directora del colegio, con quienes hablaron durante algunos minutos, pero la conversación no fue de acceso a la prensa. El presidente Joe Biden y su esposa se mostraron conmovidos y se reporta que el mandatario incluso lloró al momento de ver las cruces de los niños. Ambos leyeron los nombres de cada una de las víctimas y tocaron las fotografías colocadas precisamente en las cruces. Una amplia comitiva acompañaba a la pareja presidencial durante el viaje de varias horas que concluiría a las 7 de la tarde de ayer cuando retomó su viaje a Washington. Desde el martes, cuando se dio su primer discurso tras la matanza en Ubalde, el presidente Joe Biden ha expresado su preocupación sobre la falta de regulación contra armas y ha pedido al Congreso acción. Una respuesta que no ha llegado. Hay demasiada violencia, demasiado miedo, demasiado dolor, dijo el presidente Joe Biden. Ahí está en su visita a Ubalde, Texas. Bueno, yo pregunto si servirá de algo esto. ¿Servirá de algo la visita del presidente Joe Biden? Él ya pidió a las autoridades que hagan algo en el tema de las armas. Ojalá que haya una respuesta ahora, ¿no?, por parte de las autoridades. Entonces, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él dijo que es por eso que es importante que la gente ande armada para enfrentar a este tipo de jóvenes, ¿no? Entonces, ya uno no sabe en este tema porque hay opiniones encontradas, ¿no? 7 con 29 en la mañana. El Departamento de Justicia informó que haría una revisión en la acción de las agencias policíacas en el tiroteo de Texas. A petición del alcalde de Ubalde, Don McCluckin, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lleva a cabo una revisión de incidentes. El objetivo de la revisión es proporcionar un relato independiente de las acciones y respuestas de las fuerzas de orden en ese día e identificar las lecciones aprendidas y mejorar prácticas para ayudar en otro supuesto caso de tiroteo. Pues a ver de qué se aprende de lo que sucedió en Ubalde, Texas. 7.29, estamos como a 110 kilómetros de Ubalde y nosotros, ¿qué hemos aprendido en las escuelas del país? ¿Qué hemos aprendido en las escuelas de Coahuila? ¿Qué operativos hemos implementado en las escuelas de Piedras Negras? ¿Está usted a favor o en contra del operativo Mochila? ¿Está usted a favor o en contra de que se ponga un guardia de seguridad en las escuelas? Contratado por la escuela, por supuesto, porque la autoridad tendrá que hacer lo propio en caso de alguna acción, pero las escuelas tendrán que tener su propia reacción a este tema. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestros hijos? ¿Qué hay que hacer con las estrategias de seguridad? Repito, 110, 115 kilómetros de Ubalde. Ya el viernes por la noche le informaba de una situación de riesgo que se presentó en una escuela de la Ciudad de México en donde un muchacho se tomó fotografía con un revólver y amenazó con dispararle a alumnos que tenía previamente identificados en su escuela. Esto sucedió en la Ciudad de México el viernes y hubo una suspensión de clases. Ya estamos a nada, lamentablemente, de que empiece a replicar ese suceso, por lo menos en los teléfonos celulares, en las redes sociales. Y tristemente, me parece que nos estamos quedando atrás en el tema de seguridad en nuestras escuelas. No hay que esperar a que suceda algo, hay que hacerlo ya. Hay que ser preventivos y no reactivos. O sea, prevengo, no reacciono. ¿Verdad? Cuando tú reacciones es cuando ya se dio el golpe. No, hay que prevenir, hay que estar preparado para el tema. 7.31, hubo una pausa. Regreso, un suicidio de una joven de 24 años. Dulce, la encontró su pareja, Leslie. Le digo las causas después de la pausa comercial. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Litros completos, el mejor precio de la ciudad. Y gasolina con siete agentes aditivos. Solo en Pemex. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Es tiempo ya de regularizarte. Encima, si te acercas, podemos ayudarte. Regularízate con Cimas. Cimas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos. De una manera amigable y cercana. Recuerda que Cimas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Cimas. Acércate a Cimas. Regularízate. En Nissan del Bravo compramos tu auto. Te ofrecemos la mejor oferta de la región. Realizamos el avalúo en minutos y sin costo. Aceptamos autos 2014 en adelante. 100% mexicanos y en buenas condiciones. Además compramos autos de diferentes marcas. Envíanos un WhatsApp para mayor información y agendamos tu cita. La mejor opción para vender tu auto es aquí, en Nissan del Bravo. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAR. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. 25 minutos y ahí serán las 8 de la mañana. La temperatura 26 grados. Nos vamos a las calles de la ciudad de Piedras Negras. Que allá está, ¿quién más? El reportero urbano, Salvador González Landaverde. Orgullo de Tampacán el Grande. Adelante mi chava, buenos días. Como tú bien lo comentas, mi estimado Borgesa, acá andamos ya, atendiendo los reportes que nos comparte la raza a través del centro de mensajes, la denuncia, las quejas, las peticiones, que con mucho gusto atendemos desde muy temprana hora. 7 de la mañana, ya con 35 minutos, y nosotros nos encontramos sobre el Boulevard República. Acá, entre el tramo de las colonias, la colonia Villafontana, una de ellas que está muy cerca de aquí, otra de las colonias que se encuentran muy cerca de aquí, la colonia Bellavista también, y el fraccionamiento Andalucía, otro de los sectores donde nos encontramos este perímetro, porque la falla en el alumbrado público que nos reportan vecinos de este sector, fallas en el alumbrado público. Todo ese tramo, el fraccionamiento Andalucía, y fraccionamiento Andalucía, hasta llegar al fraccionamiento Bellavista, todo este tramo presenta fallas en el alumbrado público, sobre todo la gente que va caminando, la gente que camina desde muy temprana hora, o la gente que camina en la noche, tienen este problema, mi estimado Barbosa, de la falla, y está totalmente, está muy oscura, muy oscuro este tramo, por lo que pide al ingeniero Roberto Ismael Reino Treviño, que pueda atender este reporte de acá, de esta parte del municipio de Piedad Negros, que es el Grupo de la República, desde Bellavista, hasta fraccionamiento Andalucía. Es un tramo muy, muy largo, por el cual, bueno, están urgentemente requiriendo que se restablezca el servicio de la iluminación de esta calle de Quimado Barbosa. Qué importante es el tema del alumbrado público, Salvador, sobre todo en estos bulevares que son, por demás, transitados por los nigropetenses. Ojalá y nuestros amigos de Obras Públicas, a cargo de nuestro ingeniero Alfredo Lucero Montemayor, nos eche la mano, ¿verdad?, para el alumbrado público acá. ¿Son varias farolas, Chava? Sí, 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 mira, pudiendo contabilizar más o menos, más o menos, el número de farolas que presentan varias, estamos hablando aproximadamente de unas 25 a 30. ¡Ah, carambas! Y no es que un poquito más. Oye, pues sí son bastantes, 25 más, sí es un buen tramo, ¿eh? Sí, es un buen tramo, sí es un buen tramo de farolas que no se ven allá o que no alumbran en el Boulevard República. Chava se encuentra por allá y nos da a conocer los detalles precisamente de este tema, que sí es grave, ojalá que la autoridad se percate de esto y actúe de forma inmediata para evitar algún percance, porque en ese boulevard, obviamente, por la situación de la arteria, pues uno recorre a alta velocidad. Gracias, Chava, por este reporte. Desde el Boulevard República, en donde falla el alumbrado público, 25 más farolas no funcionan. Gracias, Salvador. Buenos días. 7.38 en la mañana, 26 la temperatura. Héctor Sergio, me parece una excelente idea lo del operativo Mochila y lo de poner un vigilante en las escuelas. Digo, son propuestas, ¿verdad? Ahora no tienes que contratar, a lo mejor puede ir un papá, un día, cuántos estudiantes hay en una escuela, cuántos estudiantes te gusta que haya en una escuela y que un día, dos horas a la semana o nada más en la hora de entrada esté un papá ahí, pues vigilando que todo esté bien, ¿verdad? O se contrate a un vigilante. ¿Cuánto te puede costar un vigilante? No sé, desconozco. ¿Cuánta inversión le quieres dedicar tú a tu hijo en la seguridad? ¿Tiene precio la seguridad de tu hijo? Pregunto, para empezar, ¿no? ¿Tiene precio la seguridad de tu hijo? 7.39. A favor, Héctor Sergio, de los guardias en las escuelas. Buena idea, Héctor, felicidades. Es que en estos tiempos, caramba, este, dice, Sergio, buenos días, yo vivo en Los Montes, los taxistas te cobran 60, 70 pesos, ya tiene tiempo, ¿eh? Lo que exigimos es que pongan más combis, ya no hay combis en Piedras Negras y así estaría de acuerdo que le suban, pero que haya transporte. Fíjate, esta persona dice, no hay problema que le suban, pero que haya unidades. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo esperas tú una unidad de taxi? Sales a las 5.50 de la mañana, porque a las 6, en teoría, por decir una hora, pasa el taxi para llegar temprano a tu chamba o dejar al niño en la escuela y el taxi llega a las 6 y media, ¿no? Entonces, no hay unidades. Héctor, es una locura que quieran aumentar el servicio de taxis, exígenles taxímetros. Yo no sé por qué no ponen taxímetro, ¿eh? Pum, empiezas con 30 pesos. Y a partir de ahí, vámonos, para donde vayas. O 40 pesos, no sé, la tarifa que sea. Pero a partir de ahí, no que unos 50, otros 60, otros 80. Oye, espérame tantito, ponte de acuerdo. Buenos días, me cobraron 70 pesos. Ahora, ¿cuánto me van a cobrar, Héctor? Buenos días, Héctor Sergio, ¿me puedes decir dónde acudir para recuperar el certificado de secundaria? ¿El certificado de secundaria? Pues en la escuela, ¿no? Buenos días, los únicos taxis que están en buenas condiciones son los de, no lo voy a decir, a lo mejor lo mando uno de ellos. Gracias. Pues eso siempre pasa, traen a la esposa, al hijo, y si somos tres o cuatro, pues ya nos subimos. Pues que claro. Y a veces no es la esposa, digo, a veces son amigos. Buenos días, deje usted lo caro, todavía se dan el lujo de decir que no funciona el aire. Y ahí va uno todo sudosa, ¿es cierto? ¿Es cierto? Buen día, es mentira, no hay viajes de 50, el más bajo es de 60, Héctor Sergio. Fíjate, de H-E-B a Walmart me cobraron 60 pesos. No la friegue, ese es mucho. De H-E-B a Walmart. Mientras los concesionarios no bajen el precio de la renta, seguirán aumentando las tarifas, Héctor Sergio. Nosotros, los taxistas, somos los más castigados. Yo que un, ya que uno tiene que dar la cara con el pasajero y los concesionarios suben las rentas y si no quieres, bájate de mi taxi. Y no nos queda nada que hacer. Gracias, Héctor, por tu comentario y que lo sepa la comunidad. Fíjate, la reacción de un taxista, obviamente voy a respetar su anonimato. El taxista dice, si el concesionario no nos baja el pago de la renta, pues obviamente seguirán aumentando las tarifas del taxi. ¿Verdad? Y uno, dice el taxista, es el que da la cara con el cliente, no el concesionario. Y está bien el señor, ¿no? Él es el que trabaja, el que ruletea, ruletea, pero el jefe, el dueño, pues es el que se encarga del dinero, ¿verdad? 7.42, bueno, ahí están los problemas de los taxistas y sus tarifas. Lamentablemente, se siguen registrando suicidios en esta comunidad. Una joven decidió salir por la puerta falsa. Se suicidó debido a los problemas que presentaba, que eran la ansiedad. Lamentablemente, la ahora oxisa, de nombre Dulce Azaret, de 24 años, se quitó la vida. Fue su pareja, Leslie Mariana, de 19, quien la encontró en el closet, colgando. Su cuerpo pendía de una corbata. A pesar de que se solicitó la presencia de los paramédicos, ya lamentablemente era muy tarde. La joven había muerto debido al ahorcamiento. Con esto que sucedió ayer, ya van 14 los suicidios en lo que va del año. Muy lamentable. El tema de los inspectores y las quintas, ¿sí? Vamos con ese tema. Inspectores municipales, en coordinación con elementos preventivos, clausuraron la madrugada del domingo, una quinta ubicada en la colonia Buenavista. Elementos de la policía preventiva acudieron a la calle Monterrey, en la Buenavista, debido a que se reportó una riña al interior del lugar. Israel, de 32 años, es el encargado del lugar. Cuando llegaron los oficiales, se dieron cuenta que había una gran cantidad de niños, de niños, de menores de edad, en esta quinta, por lo que decidieron clausurar la quinta. Bien hecho. 16 minutos y serán ya las 8 de la mañana y siguen llegando los temas del taxi. Héctor, los taxistas, nadie lo regulariza, las tarifas son libres. Exactamente, si no bajan las concesiones, las rentas, ¿cómo van a bajar los precios? Lamentablemente, los taxistas, mi esposo es taxista y a veces no trae absolutamente nada, pero la renta se tiene que pagar. Sí, o sea, yo soy taxista, yo rento la concesión, me la renta, no sé, no voy a decir un número en 2 mil pesos, si tú quieres, ¿va? Yo tengo que pagar 2 mil pesos, pero yo tengo que buscar el pasaje, ¿no? Y con el aumento de tarifas, no la hago, pero yo tengo que pagar la renta, ¿verdad? Y entonces, es un calvario para las personas, hola Héctor, esos concesionarios son mafia contra los Ubers, pero si les llamas por vecinos ruidosos, nunca vienen, bueno, son dos temas distintos, el tema de los taxistas y el tema de los inspectores. Aquí eliminaron el mensaje, pues ahí déjalo, no lo borres, buenos días, no estoy de acuerdo con el aumento, pues el de Bomber, el de Bomber de la Villa, te cobra 60 pesos, bueno, a distintos Bombers o a distintas tiendas, no bajan de 60 pesos, dice esta persona. Para lo del transporte, necesitamos Uber, Héctor Sergio, si queremos ser una frontera de primer nivel, necesitamos Ubers, ¿por qué no nos dejan meter Ubers? Ya dejen que Piedra Negra sea un vil rancho, dice esta persona. Ándale, Lick, para hacer un reporte, demasiados perros sueltos, oye, ayer estaba viendo, híjole, a ver si la encuentro, estaba viendo una nota en Facebook, tres niños, tres niños que no pasaban los 12 años, eran el azote de la colonia, nada más que no recuerdo cuál es la colonia, matan perros, torturan a los gatos, los encontraron ahogando un cachorro, un perrito, un cachorro, la vecina se tuvo que meter a la casa y salió el papá enfadado, ¿verdad? Obvio, y lo amenazaron, le vamos a hablar a la PRONIF, claro, acuérdate tú que niños violentos son asesinos en el futuro, son asesinos en el futuro, así que voy a investigar dónde estaba esa nota y la voy a comentar con ustedes, hacemos una pausa, regresamos con Ramírez y la carrera del agua. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo, información objetiva, veraz y oportuna, el periodismo profesional del estado de Coahuila, desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas, suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano, porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee el Zócalo, el Zócalo. En Nissan del Bravo compramos tu auto, te ofrecemos la mejor oferta de la región, realizamos el avalúo en minutos y sin costo, aceptamos autos 2014 en adelante, 100% mexicanos y en buenas condiciones, además compramos autos de diferentes marcas, envíanos un WhatsApp para mayor información y agendamos tu cita. La mejor opción para vender tu auto es aquí, en Nissan del Bravo. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y asociados. It's a Twins win. Ahora con oficinas en Laredo. En Coahuila, seguimos cuidándonos del COVID-19. Hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas al aire libre es opcional, pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo o en sitios de afluencia masiva como estadios, conciertos o gimnasios. Continuemos ayudando a que bajen los contagios. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte Coahuila es. Inspiramos tu mejor versión. Únete a la UTNC. Estudia dos carreras en tres años ocho meses. Vive un modelo más práctico. Desarrolla tu talento en el deporte y la cultura. Intégrate a proyectos de investigación. Transformamos tu futuro en la UTNC. Examen de admisión 9 de julio. Infórmese en www.utnc.edu.mx Estamos de regreso tras la pausa comercial y vamos de lleno a la información deportiva antes de pasar al triunfo del Checo Pérez que fue extraordinario. Es correcto, por supuesto. El día de ayer se llevó a cabo una carrera muy importante aquí en Piedras Negras 21K. Generalmente casi no se llevan a cabo este tipo de carreras aquí en Piedras Negras por la magnitud del evento pero el día de ayer es correcto, el municipio lo hizo posible y bueno, no le cuento más, vamos a ver y escuchar la siguiente nota que nuestra compañera Hilda Aguilar trae para nosotros. Tres, dos, uno. A darle Piedras Negras a correr con gusto, ánimo. Mil personas participaron en la carrera Corramos Juntos por el Agua de 5, 10 y 21K convocada por CIMAS y Presidencia Municipal porque acudieron con sus familias y mascotas a realizar este deporte que se había suspendido durante la pandemia. La alcaldesa Norma Treviño dio la bienvenida a los participantes a la carrera de entre los cuales se encontraban corredores recreativos y de élite así como de Kenia que en otras ocasiones han participado en estas gustas. La bienvenida a la carrera Corramos Juntos por el Agua la que consideramos una gran fiesta deportiva. Agradecemos la respuesta a la convocatoria ya que este evento hoy logra reunir a más de mil corredores entre recreativos avanzados y de élite locales y de otras ciudades de México y del sur de Texas. Bienvenidos a los competidores foráneos y al grupo de corredores kenianos a nuestra frontera. Sabemos que después de la pandemia todos los corredores regresan con nuevos bríos y con muchas ganas de participar activándose y conviviendo en las calles y avenidas para lo cual hemos tomado las medidas de seguridad. Esta primera carrera de 5, 10 y 21 kilómetros que organiza nuestra administración municipal es parte de la política de promoción de la cultura deportiva de Piedras Negras. Asimismo la presidenta municipal agradeció a los corredores su participación y los exhortó a hacer uso de los espacios públicos ya que es el elemento clave para atraer turismo a la frontera más segura de México que beneficia al comercio y prestadores de servicios. Y es un elemento clave para atraer turismo a la frontera más segura de México y que beneficia a los comercios y prestadores de servicios. Quiero comentarles que también estaremos participando a los funcionarios públicos en esta gran convivencia deportiva y quienes no lo hacen es porque las dependencias municipales están apoyando en los distintos módulos que hemos distribuido en todo el trayecto. Muchas gracias al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a todos los patrocinadores, al Ejército Mexicano, Preparatoria Militarizada, Club de Motociclistas, Grupo de Confederados, Universidades, Club Deportivos, Grupos de Animación, Cronosport y cada uno de los involucrados para garantizar que esta carrera sea todo un éxito. En la mayoría de las disciplinas deportivas, unos ganan y otros pierden. En la carrera corramos juntos por el agua del primero al último, todos son ganadores. A nombre de regidores, síndicos y funcionarios, les deseo éxito a todos los participantes. Disfruten toda la ruta de principio a fin. Nunca dejen atrás esa alegría de correr. Suerte a todos. Dios los bendiga. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12 Inda Aguilar. Y bueno, pues sin duda alguna, excelentes corredores que a nivel nacional e internacional estuvieron visitándonos el día de ayer. Al término de, los recorridos, bueno, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de premiación. Vamos a ver la siguiente nota. Bueno, antes de la premiación, también esta carrera sin duda alguna, bueno, pues también tuvo un toque muy especial. ¿Por qué? Porque nuestra presidenta municipal, la encena Norma Treviño, bueno, pues dedicó esta carrera a la memoria de su señor padre. Escuchemos la siguiente nota. Agradeciendo las bendiciones de Dios por brindar un clima estupendo para que todos los participantes en la carrera puedan disfrutar de este deporte, la alcaldesa Norma Treviño recorrió la pista de 5K dedicándolo a su padre, el exalcalde Ingeniero Elías Sergio Treviño, quien fue un gran corredor. La alcaldesa Norma Treviño salió a correr los 5K acompañada de los funcionarios públicos y regidores, realizando un buen tiempo con mucha satisfacción porque recordó los tiempos en los cuales salía a correr con su padre. A su vez, agradeció a los voluntarios que participaron en todas las rutas de la carrera para apoyar a los corredores con agua y otras necesidades. Pero no nos decía que lo hiciéramos, sino el ejemplo que nos daba. Entonces, pues bueno, tengo que agarrar más condición, no tengo mucho tiempo, pero con mucho gusto pues hago mi trabajo. Y no, muy contentos de lograr objetivos en lo... pues nos los propusimos. Nos propusimos que uno de nuestros objetivos iba a ser el deporte. y aquí pues es parte de ese logro en Piedras Negras. Sabemos que pues la mayoría de la gente en Piedras hace deporte de cualquier disciplina o solamente caminar. Y les queremos dar gusto porque es salud, es convivencia y es un ambiente y una fiesta deportiva en estos momentos. ¿La gran respuesta a muchas familias, niños, jóvenes, adultos? Sí, vemos de todas las edades. Ahorita vamos acá donde el Oxxo y todos los patrocinadores nos pusieron lugares de donde tomar algo, comer algo y descansar. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12 y Inda Aguilar. Y es correcto. Ahora sí, vamos con la siguiente nota con la ceremonia de primación que estuvo muy interesante. Con un gran ambiente familiar concluyó la carrera Corramos Juntos por el Agua con la participación de mil corredores de Piedras Negras del estado de Texas, Nuevo León, Tamaulipas y de Kenia entregando sus respectivos premios en efectivo a los ganadores en cada una de las categorías. Guillermo Ruiz Guerra, gerente de Cimas, dijo que se entregaron más de 100 mil pesos en los primeros tres lugares en las categorías de 5, 10 y 21K, destacando los kenianos que fueron los primeros en llegar a la meta. Además, se realizó una rifa entre los participantes de un iPhone 13, un iPhone 14 y un Apple Watch. Así es, Hilda, bueno, pues comentarles que ya estamos aquí en la carrera del agua, Corramos Juntos por el Agua como se denominó en esta edición 2022. La encabeza de la alcaldesa, la licenciada Norma Treviño en coordinación en el municipio con Cimas se llevó a cabo esta gran carrera con un buen ambiente familiar 100% donde se vive. Pues hubo una carrera que se llevó a cabo que fue la recreativa la carrera recreativa de 5K y también hubo la carrera deportiva para llegar a los primeros lugares en 5, 10 y 21K con más de 100 de participantes. Fueron mil que se agotaron totalmente los boletos y bueno, pues fue mucha participación. Agradecerles a todos y bueno, pues ya estamos aquí en la parte de la premiación. Vamos a comenzar su premiación. Así es, una rifa de premios para todos los participantes con 21, con tres premios, un celular iPhone 13, unos Apple Watch y unos AirPods que se rifaron. Los ganadores de la carrera 21K categoría varonil fueron los kenianos Stim Techan, Bernard Kivet y Ebrardo Moreno. En la categoría femenil las kenianas Kuala, Chechenual y Estuichit. Asimismo, en la carrera de 10K los ganadores fueron en la categoría femenil Isabela María González, Claudia Patricia Charles y Gabriela Villanueva. En la categoría varonil Miguel Ángel Hernández, Leonardo Cortés y Julio Frausto. Mientras que en la 5K, en primer lugar, fue para Norma Leticia Jiménez, Minerva Rivera y Susana Esparza. En la rama varonil, Gerardo Preciado, Emanuel Carranza y Josué Gallardo. Además, se premiaron participantes de 60 y más con medallas de reconocimiento y trofeo y al finalizar la carrera se les brindó atención terapeuta a quienes los solicitaron de manera gratuita. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12 Hilda Aguilar. Sin duda alguna, un excelente evento deportivo que también fue causante de una derrama económica importante para nuestro municipio. Vámonos también con un evento que sin duda alguna a nivel mundial y nos sentimos muy orgullosos porque pues es... Gracias. 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 El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras Somos Todos Dinámica 94.5 Tu música latina Música Latina Dinámica 94.5 Tu música latina Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, hablan de tele. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo Dirigir y enseñar Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable, porque escuchar es volver a vivir, del Grupo Radio Zócalo. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del Servicio Militar Liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de $11,000 mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 7820312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel tiene premios en efectivo y bingo, con un total de más de $200,000 dólares este mayo. Participa en el gran concurso de Mayo Acelerado. Solo miembros del Players Club elegible, así que escríbete hoy en LuckyEagleTexas.com. Increíbles restaurantes, entretenimiento semanal y una experiencia maravillosa. Solo en Lucky Eagle Casino Hotel. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Ocho de la mañana con seis minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 2. Se los he hecho a detalle antes de continuar con el segundo bloque informativo. Vayamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados, un día completamente soleado, cielo despejado y además caliente, ya que la sensación térmica podría llegar hasta los 41 grados. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 39 kilómetros por hora del sur sureste, mientras que por la noche se espera una mínima de 25 grados, cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 45 kilómetros por hora del sur sureste. Ya en estos momentos seguimos con 80% de humedad, ráfagas de viento que aumentan a 22 kilómetros por hora del sur sureste y la temperatura actual se mantiene en los 26 grados centígrados. Si usted tiene algún plan al aire libre el día de hoy, no habrá mayor complicación dado las condiciones climáticas. Por el día de mañana, martes hasta el jueves serán días completamente soleados, cielo despejado, martes máxima de 38, la mínima en los 25 grados, ráfagas de viento que se mantienen en los 40 kilómetros por hora, mientras que para el miércoles y el jueves la máxima se mantienen en los 37 grados, la mínima en los 24 y ráfagas de viento que pueden ir desde los 35 hasta los 37 kilómetros por hora para ambos días. Y es a partir desde el viernes, inicio de fin de semana y sábado que se presenta un cielo mayormente soleado, donde la máxima puede ir desde los 37 hasta los 38 grados y la mínima se mantiene en los 24 grados con ráfagas de viento que pueden alcanzar desde los 25 hasta los 35 kilómetros por hora. Como usted puede ver y escuchar sin algún indicio de pronóstico de lluvias hasta el momento. Para Acuña y Gémenes se presenta un cielo parcialmente soleado, la máxima puede ir desde los 38 hasta los 39 y la mínima desde los 23 hasta los 25 grados, mientras que sin comorantiales y sabindas, cielo completamente soleado, la máxima puede ir desde los 38 hasta los 39 y la mínima se mantiene en los 23 grados centígrados sin pronóstico de lluvias, así que también siéntase cómodo en realizar cualquier actividad al aire libre. Esta fue la información del pronóstico del tiempo, te agradezco que me hayas acompañado y yo te recomiendo que siempre estés al pendiente de todas nuestras transmisiones para cualquier actualización en la información y en el pronóstico del tiempo. Recuerda que nos puedes acompañar en nuestras redes sociales, en nuestra página de programa Super Channel 12, para que puedas estar al pendiente de cualquier actualización nueva de la información relevante. También si no pudiste escuchar la información del pronóstico del tiempo, estará la publicación fijada para que la puedas consultar 24-7. Mi nombre es Janet Magadán, síguete quedando con nosotros en Red 2 de los Hechos a Detalle. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Ocho ya con nueve y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 26 grados centígrados. ¿Has notado que a tu hijo le da pena sonreír o casi no enseña los dientes? ¿Por qué lo hace? Muy probablemente tenga dientes chuecos, inseguridad. Y si tiene ya 12 años, así va a quedar para siempre, ¿eh? No esperes a que le hagan bullying, eso es importante. No esperes a que le hagan bullying en la escuela por tener los dientes chuecos. Llévalo con la doctora Fass a que le enderece sus dientes y se los acomode de la manera en como deben de estar. Y que tu hijo sea feliz, que sea un adolescente feliz, que obviamente presuma su sonrisa y que, pues, la presuma por todos lados. Ahora, ¿en dónde está ubicada la doctora Mónica Fass? En el Centro Médico Piedras Negras, márquele al 87878-245-555. 87878-245-555. Es en serio lo que le digo, y no voy a decir nombres, pero he entrevistado amigos, amigas, que cuando les pregunto después de la fotografía, oye, ¿por qué no te reíste? Es que no me gusta mi sonrisa, no me gustan mis dientes. Y eso es un problema que viene desde niños. Por eso, llévalos con la doctora Mónica Fass al 78-245-555. A cita, enterázale sus dientes y que tengan una sonrisa formidable, una dentadura formidable, ¿verdad? 8 con 10 en la mañana y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Siguen llegando muchos, muchos mensajes en el tema de los taxis. Los fines de semana uno pide servicio a cualquier base de taxi, pero no contestan. Y cuando responden, aceptan, pero nunca llega la unidad que pediste, Héctor Sergio. Son bien irresponsables. Buenos días, para los corredores superviven la carrera, pero para las personas que salen temprano a trabajar fatal. Bueno, por eso se informó con tiempo que iban a cerrar las vialidades. Por eso se avisó con tiempo que se iban a cerrar las vialidades. Y se cerraron por un determinado momento, de 6 a 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces, si tú te informas, te das cuenta que van a cerrar las vialidades, lo dijeron no con uno, ni con dos, ni con tres días, lo dijeron con anticipación para que usted se pusiera al tanto, ¿verdad? Pero si usted le quiere echar la culpa a eso por llegar tal de la chamba, pues, cada quien. Pero si avisaron con tiempo, amigo. Héctor, mi humilde opinión de los taxis. Ya que pongan combis, es mejor las combis que los taxis. Las combis pagas menos que los taxis. Y así hay más gente atendida. Bueno. Hola, Sergio. Para reportar lo que pasa en un lado de la esquina de mi casa, en un callejóncito que es pasada y que nunca está libre, nada más dime dónde es. Es en la colonia Nueva Visermosa, calle Ramos Arispe, el número de la esquina a la entrada de la carretera a las Américas. El número no me lo sé específicamente, pero es muy peligroso, Héctor. Es un pasillo. Héctor, respecto a los guardias en las escuelas, sería buen punto tratar la semana pasada en el Cebetis. Una persona entró con un gafete de la institución falsa. Entonces, tenemos que hacer algo, ¿ves? O sea, tienes que, el Cebetis está súper resguardado. Ha sido el Cebetis, hay una reja y hay un filtro, etcétera. Entonces, tienes que, tiene que haber un control de acceso a las escuelas, ¿verdad? Y no es descabellada la idea de montar un guardia en la escuela. Mira, ¿cuántos padres de familia hay en una escuela? ¿Cuántos te gusta? No sé, 100, 100 papás, ¿no? 100 pesos, digo, 100 papás, por 2 pesos que ponga cada papá, son 2 mil maracas. Si tú no quieres pagarle a un guardia, bueno, está la opción de que cada papá, de los 100 que hay, ¿no? Y si no hay papá, que vaya el tío, y si no es el tío, que vaya el hermano mayor. Pero hay que ver por la seguridad de nuestros hijos. No todo le podemos dejar a la autoridad educativa. Tenemos que ser o formar parte de la escuela. Tenemos que ir a las juntas. Tenemos que conocer la trayectoria de mi hijo. Si mi hijo no va a estudiar, ya no va a la escuela, ¿por qué carajos no está yendo a la escuela? Como el señor de Ubalde, que dejó de ir a la escuela. Ya se había graduado, tenían que ir a la escuela y ya no fue. Tenemos que darle un seguimiento a nuestros hijos. Sí, de la escuela, pero del papá y de la mamá, que son responsabilidad. Los hijos son responsabilidad de los padres, no responsabilidad del maestro. La educación, perdóname que te lo diga, y los valores se maman en casa. Así. Y en la escuela se refuerza. Pero como que se han perdido la jerarquía. Tan se ha perdido que al maestro ya no lo respetamos. Le hemos quitado esa jerarquía. Y ahí está Ubalde. 110, 115 kilómetros de aquí. Un empleado de una empresa refresquera sufrió fractura en sus dos piernas. Fue golpeado salvajemente por un sujeto cuando se bajó a un negocio en la colonia Bravo. El afectado se llama José Antonio, tiene 31 años, vive en Acoros. Dijo que estaba trabajando en un camión repartidor. Llegó a la Bravo a una entrega. Y entonces, ellos tienen como protocolo bajar a ayudar al chofer a guiar el camión para estacionarse. Llegó un sujeto con una camisa roja y un short del mismo color. Y le empezó a pegar salvajemente en las piernas. Tan es así que lo dejó malherido y lo tuvieron que ingresar a la clínica. Ese que vio usted en pantalla. Qué bárbaros. 8.15 en la mañana. Ya no sabe uno, ¿verdad? ¿Dónde? 8.15. Por eso, cuando sales de tu casa, despídete, persínate y cuando regreses, dale gracias a Dios que están de regreso en casa. Porque sales, pero no sabes si vas a regresar. Así. Así de plano. Estaba viendo también la semana pasada la muerte de un hombre de 40 años, de un infarto. O sea, un infarto fulminante. Eso ocurrió aquí en Piedras. Almorzando con sus hijas y le da el infarto. Imagínate la impresión de una de las pequeñitas, menores de edad. Ver a papá convulsionando con espuma, labios morados y de repente muere. La impresión es increíble. Por eso hay que valorar. Si ya te despertaste hoy, dale gracias a Dios o al Dios que tú consideres. Pero da gracias y valórate. Porque no sabes si llegando de casa te encuentras a uno de tus familiares sin vida. O tú seas el que muere. Y no soy drástico ni amarillista. Nomás lo que es. Ayer te voy a platicar un incidente. Ayer, una persona en la carrera se desmayó. Una de las mil y tantas. Se desmayó porque la persona no estaba preparada para correr atléticamente. ¿No? Se desplomó. Afortunadamente, el auxilio fue de inmediato. Pero rápido. Ahí estaba la gente. ¡Pum! Lo atendieron rápido. ¿Cuánto tenía el señor de haber entrenado? Una persona de 40 años arriba. Hace un mes empezó a caminar y a trotar. Una o dos veces por semana. Y quería correr los 10K. No los 5, los 10. ¿De dónde? O sea, hay que ser coherentes con lo que hacemos. ¿No? 8, 17. Hacemos una pausa. Regreso con el tema que también se ve en las redes sociales. La viruela del mono. Bueno, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Vamos a pausa y volvemos. ¡Gracias! Ahorita con este parque vino a cambiar el entorno aquí a nuestra comunidad. La verdad cambió bastante. No tan solo el lugar, inyectándoles proyectos como estos, sino a las personas mismas. En todo el país estamos transformando el territorio. Conoce todas las obras que hemos construido en mimexicolate.gov.mx Gobierno de México Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, wixárikas, zapotecas, tarahumaras, milenias... Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos, es nuestro INE. Mi INE nos une. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables. De 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave. Emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras. Distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza. Espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma. Para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels. Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in. Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in. Un lugar especial para tu evento especial. Clínica Lupita. Te invita a su segunda campaña de salud visual. Tendremos revisión oftalmológica de pacientes candidatos a cirugía de catarata y de retina a solo 250 pesos. Además de un 30% de descuento en la cirugía a realizarse en nuestra clínica. Te esperamos el viernes 24 de junio en Mar Negro 1970 a un costado del Mirador Villas. Cupo Limitado. Informes al 878-153-8258. 8 con 21 en la mañana. La temperatura 26 grados centígrados. Ah, cómo han llegado muchos mensajes en el tema de los taxis. La gente no quiere aumento. La gente no avala el aumento de los taxistas. La gente pide combis. No quiere taxis, quiere combis. No quiere camiones, quiere combis. Este, yo no sé si eso sea viable. Hay un choque, Héctor Sergio. Acaba de pasar en Zicotencatl o Zicotencatl y Abasolo. La pickup con un camión de transporte, Héctor. Ah, no, bueno. Ese es, ah, qué bárbaro. Oye, dile a Chava, porfa, maní. Este, está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Este, sí está fuerte. Es en la esquina donde era Cablecón para irnos a mar pronto, ¿no? Que ahora es WIS. En esa esquina siempre hay choques. Siempre. Y, y como, puedes poner la foto nada más para, gracias, como referencia. En esa esquina, yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que las esquinas más chocantes de la ciudad es esta de Cablecón, bueno, ya no es Cablecón, esta de WIS y la que está donde era la tortillería Mi Casa de hace muchos años. ¿Te acuerdas donde era Mi Casa antes? Ahí, no, hombre, esos son puntos especiales para los choques. Y también esta otra acá por Santander en La Carranza. Ese es otro. Ah, échala, échala. Pon la foto, porfa, Lalo. Hoy está Lalo con nosotros, Pedro, está de vacaciones. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Ahí está, mira. Mira el choquesón. Ahí estuvo fuerte, ¿eh? Xicoténcatl o Xicoténcatl, como tú quieras decirle. Y Abasolo. Y luego hay otra foto, Vicky, ahí, donde se ve el coche. Aquí lo tengo, le voy a dar like. Like, like y saludos, porque ya se me fue con el dedo este que tengo. Se fue, dos likes y dos saludos. Y ahí va. Fíjate. Ahí está ese choque en la zona centro para los amigos que vienen del puente 1. Ahí en donde está ese edificio color gris es donde usted paga el cable. Esas son las instalaciones de atrás. Ahí trabajó muchos años Eduardo Loaiza. De hecho, estaba etiquetado ya con... Sí, era parte del inventario Lalo. ¿Cuántos años trabajaste ahí, Eduardo Loaiza? 15 años nomás, fíjate nomás. Está como el pato aquí, ya tiene código de barras. Pero bueno, es otra cosa. Choque en la zona centro. Mira cómo quedó el carro. Ahí te va la foto, ¿eh? La estamos subiendo. Mira. Ah, y es un coche. Ahí sí, escuchan las ambulancias ya, ¿eh? ¿Ese trae placa de cartón? Sí, ¿verdad? Son tejanas, placa tejana. Uy, camioneta tejana. Y de reciente modelo. Mira nomás. Bueno. Es mejor salir con tiempo de casa. Me queda claro que es bien difícil levantarse temprano en lunes. Pero es mejor levantarse temprano, andar corriendo, andar con prisas y pasar esto. Porque primero, la salud, ¿verdad? La integridad de tuya o la persona con la que chocaste. Dos. Te quedas sin coche. Tres. La lana que te va a costar. Porque independientemente que tengas seguro, tienes que pagar. O sea, independiente. Yo no estoy diciendo que sean malos, yo tengo seguros. Pero tienes que pagar. Tienes que pagar. Entonces, es lana que no tenías en el momento ahí. Entonces, mejor levántate temprano. Haz el alto completo. Cuatro llantas que no se mueven. Te toca verde. Voltea para ambos lados. Independientemente que la realidad sea de este, tú también voltea para el otro. Porque si aunque el de atrás te esté mentando, ya sabes, que se haga este, que haga lo que quiera. Tú voltea para ambos lados. Porque a veces los ciclistas vienen en contra. Voltea y yo ya le das. Más vale llegar un minuto tarde a que te guarden un minuto de silencio. Así, de plan. Ocho y veinticinco en la mañana. Bueno. ¿Has escuchado tú el tema de la viruela del mono? ¿Qué es eso, Héctor Sergio? ¿De qué estás hablando? ¿No es canción? No. Es un tema mundial. Y es un tema que lamentablemente ya también nos tenemos que preparar, ¿eh? Platicamos con el jefe de la jurisdicción sanitaria. Si quieres solamente por las imágenes, porque ya me acordé que esa nota trae un detalle, ¿verdad? Este, si quieres además pon las imágenes de la viruela del mono y yo acá la doy a conocer. Este, ajá. Hasta el momento, fíjate, las autoridades federales de la Secretaría de Salud no han emitido ningún alertamiento por casos de la viruela del mono que se han reportado en algunas partes del mundo. Así lo reconoció el jefe de la jurisdicción sanitaria. No significa que no estemos preparados, dijo el jefe de la jurisdicción. Hay personal capacitado para conocer esta enfermedad, para conocer los síntomas, para detectar los tiempos de estos casos, dijo el doctor Iván Alejandro Moscoso González. Y esta es la imagen, estas son imágenes precisamente de la viruela del mono que afortunadamente en esta región, en este estado y en el país no hay alertamiento federal. Pero eso no significa que no, mira, eso, eso es lo que quiero que veas. La viruela del mono. Ve esto, son como ámpulas, ¿verdad? Como cuando te quemas, este, más o menos así para que la gente de radio, este, tenga una idea de qué estamos hablando. Ve esto. Yo no sé si tú has visto un programa en la tele de una doctora que se encarga de exprimir espinillas. Pues mira, así, ve esto, la viruela del mono. Ya hubo un caso en México, pero ante ese caso no hay alertamiento todavía. Mira nomás cómo quedan. Imagínate el dolor. Si cuando te quemas, te sale una ámpula y te andas muriendo de dolor. Ahora imagínate todo esto, ¿no? Pero bueno, el jefe de la jurisdicción reconoció que son pocos los países en el mundo que cuentan con vacuna, ya que la viruela se erradicó hace muchos años, se eliminaron los esquemas de vacunación. Yo no sé si sería correcto eso de que se hayan eliminado. No soy doctor, no conozco el tema, por eso no opino. 828. Aún hay alerta por viruela del mono. Perfectamente. 828. Voy a hacer una pausa comercial. Ya, ya pasé el choque. Gracias. Ya, me están diciendo que hubo un choque. Ya, ya lo pasé. Buenos días, Héctor. Héctor, sí, dice, bueno, en la Buenavista Sur, entonces no hay una fuga de agua. Sí, ya le dijimos a los decimas. Gracias de antemano, Héctor. Bien por los corredores de ayer, sí. Dice, buen día. ¿Saben qué pasó con el cable? ¿Sabes qué pasó con el cable? Bueno, será por donde está el cable con. Ahí hubo un choque fuerte. Le digo cable con porque le conocemos así en piedras, aunque ya no es, ¿verdad? Es como si le digo, y perdóname si te ofendo, pero es como si te digo, hubo un choque en el elefante blanco. Sí sabes dónde estaba, ¿verdad? En donde estaba Banrural, a un lado de la tijera. O sea, hubo un choque en la tortillería de mi casa. Hace años la tortillería de mi casa estaba en la esquina. Pero bueno, UTNC. Vamos pues con la universidad. UTNC, la mejor opción para estudiar, por supuesto, te inspiramos a superarte. Estudia dos carreras en tres años. Vive un modelo práctico. Desarrolla tu talento en el deporte. Intégrate a proyectos de investigación. De esto y mucho más en la UTNC. 9 de julio, examen de admisión el 9 de julio. Universidad Tecnológica del Norte, www.utnc.edu.mx. Ahí está, UTNC. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Me quedé yo pensando en lo que dije ahorita de los papás. Y que decía yo, ¿dónde puse la hoja? Puse 100 papás a dos, serían 200 pesos, ¿no? O sea, si un guardia te cobra 2 mil pesos, pues habría que aumentar ahí la tarifa. Pero me parece que el tema no es tanto lo económico. El tema es la disposición del padre de invertir en la seguridad de su hijo. ¿Cuánto estás dispuesto tú a aportar por la seguridad de tu hijo? Esa es la primera. Y la segunda, ¿la vida de tu hijo tiene precio? Ahí te la dejo. Pausa y regreso. En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales. Y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas. Las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. Ese maravilloso momento de pedirle matrimonio que sea con un hermoso anillo de compromiso de la marca Indigo Blue. Contamos con diamantes certificados, oro de 14 quilates y encuentra también nuestra bella línea de anillos de matrimonio. Joyas Indigo Blue, ubicada en Joyas Magenta. Te esperamos. Estudia tu carrera en solo 3 años en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras. Te ofrecemos Administración de Empresas, Arquitectura, Comercio Internacional y Aduanas, Contaduría Pública, Criminología, Derecho, Diseño Gráfico, Educación, Gastronomía, Nutrición, Psicología e Ingeniería en Procesos de Manufactura, en Sistema Escolarizado, Modular Nocturno o Sabatino. Inscripción a mitad de precio, vigencia al 14 de mayo. Contáctanos al 878-157-9197 o búscanos en Facebook como Universidad Vizcaya Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. 27 serán, gracias de antemano, 27 serán las 9. Saludos a mis amigos de Recuerdo 96.7, porque escuchar es volver a vivir. Saludos a ellos, buen día, ¿sabes qué pasó por el cable? Sí, un choque, ya lo pasamos. ¿Podrías pasarlo para que los padres hagan conciencia? Sí, dice, buen día. El día de ayer en las pulgas de la San Joaquín, iba un niño de dos a tres años solito, siguiendo a una pareja. El niño iba muy, muy atrás y la pareja ni se daba cuenta. Muy fácil, lector, se lo hubieran robado o le hubiera pasado algo, atropellado. Cuidemos a nuestros hijos para que el día de mañana no le lloremos, porque no los tenemos con nosotros. Gracias por tu mensaje y tienes mucha razón. Los niños asesinos de animalitos están en Acoros Sector, en Acoros Progresivo, en la calle Linaria. Y ojalá se hiciera algo al respecto porque esos niños son una amenaza. No, le voy a decir a PRONIF, o sea, le voy a decir a PRONIF, ¿cómo es posible que tres niños menores de edad estén torturando a los gatos, matando perritos? Esos son asesinos en potencia, ¿no? Y son tres, y son tres. Y si papá no se quiere hacer cargo de ellos, pues ya, cuidado Pío, porque ahí estoy. Y ya, si el papá no se quiere hacer cargo de ellos, bueno, ahí la autoridad que se haga cargo, ¿verdad? Vamos con los puentes internacionales, mi querido Lalo. El puente uno, si te parece. Puente internacional número uno. El puente uno presenta fila, sí, sí presenta fila. Hay fila para cruzar a los United States por el puente uno de caseta a caseta, ¿eh? Puente uno. Vamos ahora con el puente internacional número dos, ese puente que nunca cierra. El puente Coahuila 2000. Ese también está lleno, ¿eh? De caseta a caseta, el puente internacional número dos. ¿Por qué hay fila, Mani? Ah, pues porque están comprando el regalo de Gonzalo. Muy bien. Bueno, hoy el lunes de asesorías jurídicas, y me complace mucho en recibir a nuestra, ya es parte del equipo de Red 12 por muchos años, la licenciada Sandra Belén Jara. Hoy vamos a tocar el tema de la diferencia del certificado de nacimiento con, del sector salud, con el certificado de nacimiento en la oficialía. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? No sé. Le preguntamos. Lick, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días ahí en casita. Pues sí, es un tema que lo vemos, o si usted está en esta situación que acaba de dar a luz y que va a seguir con los trámites legales, que es lo primerito que se debe de hacer es para que entre en la esfera jurídica el menor, ¿qué pasa? Cuando estamos en la clínica, ya sea particular o privada, cual sea la situación, o bien también que usted se haya aliviado con partera, porque también hay algunas personas, ¿verdad?, mujeres que deciden aliviarse en su casa con partera o con un médico, ¿verdad?, pero sin lugar a duda lo que se tiene que realizar en primera instancia es llenar el certificado de alumbramiento, como mejor lo conocemos. Es esta hojita transparente que son tres, una blanca, una amarilla y una rosa que se queda de ahí de respaldo, de resguardo, que es de transparente. ¿Qué bien? ¿Qué bien eso? Son los datos personales de la mamá y los datos específicos del nacimiento del bebé, es decir, que a qué horas, qué día, si tuvo complicaciones, si tiene una enfermedad, si cualquiera de las situaciones que haya sucedido en el momento del parto se quedan registradas en ese registro de alumbramiento. Para luego entonces usted va a acudir a la oficialía del registro civil, que más le guste, aquí afortunadamente en nuestra localidad existen varias oficialías del registro civil que por tradición o todos conocemos la 1, ¿no?, o la que está acá en la Buenavista o en la Villa, normalmente son las que conocemos, pero pues hay muchas ya y los procedimientos son los mismos. Inicialmente tenemos que llevar nuestro certificado de alumbramiento, que eso solamente lo expide el sector salud. De igual manera, si el niño nació vivo o nació y falleció, ¿no?, inmediatamente, bueno, entonces ya no sería un certificado de alumbramiento, sería un certificado de defunción y que vienen las mismas situaciones o características, es decir, los datos de la madre, los datos del padre, los datos del menor, cuál fue la situación, nació, pero inmediatamente tuvo una complicación de cual sea, bueno, todo eso viene establecido y tenemos que acudir cualquiera de las dos situaciones, o vivo y viable, ¿verdad?, o bien si falleció, vivió los primeros minutos y posteriormente falleció. Entonces vamos a tener un certificado de alumbramiento y o un certificado de defunción. Y tenemos que acudir a la oficialía del registro civil a que nos realicen el certificado para su registro. ¿Qué es esto? Ahí estamos viendo en la imagen, para que ustedes puedan distinguir allá en casita, que es donde se pone la huella del bebé o en otros supuestos también el piecito, ¿no? Entonces esta es en tamaño oficio, es más grande que el acta de nacimiento que podemos sacar ahí en la presidencia o en las mismas oficialías. ¿Por qué? Porque vienen los datos específicos del padre, de la madre, de los abuelitos, quién son los testigos, mire, ahí está el acta de nacimiento. Oh, sí. Este es el acta de nacimiento y si ustedes pueden ver, nada más aparece el nombre del menor, en este caso, ¿verdad?, el nombre del padre, de la madre y, bueno, los básicos. En qué oficialía, el municipio, en dónde está inscrito el libro, el tomo, los datos de la oficialía y los sellos del QR, donde se certifica, ¿verdad?, donde tiene la validez. Y, bueno, el código de barras que ahí en estas nuevas actas ya tienen el CUR, o ya lo tienen ahí porque anteriormente en las otras no la tenían y aquí pues ya están muy recientes, ya están muy nuevas. Esas son las actas nuevas. Y entonces nosotros para utilizar en un trámite solicitamos siempre la certificación, es decir, un acta de nacimiento y algunas personas llevan el acta, el certificado de nacimiento, que es el que veíamos anteriormente, el tamaño oficio, pues ese no se entrega para realizar ningún tipo de trámite, que eso lo aceptan, ¿no? En algunas dependencias sí lo aceptan, pero sepamos la diferencia. En uno es donde llevaste tu certificado de alumbramiento y de ahí pasan los datos y ya queda registrado ante la oficialía del registro civil y ahí te dan nuevamente un acta de nacimiento. Este es un registro de nacimiento, ¿no? Ya te lo dieron en el sector salud, ahora vamos a la oficialía del registro civil para que acredite su personalidad. Es decir, ahí quedan establecidos quién es tu papá, quién es tu mamá, quién son tus abuelitos, quién fueron tus testigos, cuándo naciste y todos los datos ahí de la localidad o el municipio donde te estás registrando. Para luego entonces, el día de mañana que usted tenga una situación ahí de irregularidad en cuanto al nombre, ¿no? En cuanto no esté establecido bien una letra, un acento, pues usted pueda ir. A ver, ¿en qué oficialía te registraron? No, pues en la oficialía número uno. A ver, ¿en qué libro? ¿En qué tomo? Vamos a buscarlo, ¿no? Porque todo eso queda sentado para cualquier situación de una rectificación o una corrección. Porque pues recuerden, ¿no? Las señoritas que están ahí al tanto, pues son personas, ¿no? Entonces, obviamente pueden tener errores. Y esto puede ser muchas veces solamente un error de dedo, que capturó mal y aquí nos dan a nosotros el documento, un borrador para que con anticipación a la impresión del documento original, pues te dice, chéquele a ver si está todo su nombre bien escrito, a ver si no hay un error. Si hay, pues ahorita lo corregimos. Entonces, no, 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 sí está muy bien. Y ahí la importancia, Sandra, de, obviamente cuando nace el bebé de la casa, pues uno se emociona, ¿verdad? Está muy alegre y no le toma importancia la hoja que te dan ahí, pero es importante porque a lo mejor tu hija le vas a poner María del Rosario y te le ponen Ma del Rosario y entonces el Ma a la larga te va a afectar. Claro, porque pues entendemos que es María del Rosario, ¿no? O por tradición le vamos a decir María como la abuelita, pero en realidad pues hicieron la abreviatura en la oficialía y pues nunca nos dimos cuenta y siempre con la costumbre, en ocasiones se hace ley, ¿no? En los nombres y que por tradición de la abuelita y de la abuelita, bueno, pues tenemos consecuencias legales al momento de nosotros querer realizar una situación como un pasaporte, como nunca nos fijamos y siempre se puso Ma en vez de María y nosotros siempre firmamos como María. Bueno, estas situaciones pasan a menudo, pero porque nunca nos damos cuenta o nunca nos ponemos atención a nuestros documentos oficiales. Es por ello que es muy importante saber que desde el momento del alumbramiento, que a lo mejor tú estás ahí en cama y todavía con los dolores y todo, pero las enfermeras te dicen, esta situación del nombre, del apellido, así está bien escrito, usted, las que son primerizas o las que van a punto de aliviar, chequen bien su certificado de alumbramiento porque luego entonces viene el certificado de registro en la oficialía del registro civil y luego esto conlleva el acta de nacimiento y de ahí pues todos los documentos que usted o a lo largo de su vida lo necesitamos. De igual manera, el próximo lunes vamos a hablar de los certificados de defunción. ¿Qué pasa? Me dieron mi certificado de defunción, esta hojita blanca que les digo que la expide el sector salud, pero luego yo nunca realicé el registro. ¿Qué pasa? Nunca realicé el registro, nunca lo creí necesario porque luego me piden un acta de defunción y cómo saco un acta de defunción si nunca registré, ¿no? En la oficialía cómo te van a dar un acta de defunción si nunca viniste y entregaste su certificado para que realizaran esta acta. Entonces, es muy importante, hay un procedimiento que se tiene que realizar por la omisión de no haber sacado inmediatamente su acta de defunción. Muchas personas lo hacen demasiado rápido porque, bueno, pues puede esto conlleva el cobro del seguro, de gastos funerarios, ¿verdad?, del IMSS o de las empresas y, pues, como requisito indispensable le piden el acta de defunción y, bueno, lo hacen. Pero, pues, cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Porque sí hay omisión y se requiere de un pequeño procedimiento para realizar esta situación. Mientras la oficialía del registro civil no tenga este certificado, pues ahí aparece como vivo, ¿no? Ahí está como vivo o como no tiene ningún otro movimiento, si nosotros tecleamos el nombre ahí en el sistema, pues claramente me va a salir siempre su acta de nacimiento y si yo pido una defunción, pues no me la va a arrojar porque no tengo ningún registro de su defunción. Exactamente. Por eso es importante el tema de los registros de los certificados y de cerciorarnos lo que sucede. Licenciada Sandra, te agradezco mucho. Muchas gracias. Chequen bien sus certificados. No los entreguen para realizar procedimientos. Eso solamente se guardan en casa para cualquier situación que conlleve o se necesite. Saquen su acta de nacimiento. Normalmente siempre se pide en original y actualizadas. Sí, actualizadas, exactamente. 846, hacemos una pausa. Son documentos que debemos de tener ahí y tenemos que darnos el tiempo de verificar que nuestros documentos estén actualizados y estén correctos porque nunca sabemos cuándo los vamos a utilizar. Pausa y volvemos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan Hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. En Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas en espacios al aire libre es opcional, siempre y cuando mantengas la sana distancia. Estés en un espacio con menos de 500 personas. El lugar esté bien ventilado y la población vacunada. En escuelas y lugares de trabajo, el cubrebocas sigue siendo obligatorio. Hazlo por ti y hazlo por todos. ¡Fuerte Coahuila es! Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Hola, mañana con 49 minutos. Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 2. Se los he hecho a detalle. Ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no antes sin revisar los detalles del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos un día completamente soleado y además caliente. La máxima marca 38 grados, pero se puede sentir como si fueran 41 grados. Entonces, por favor, tome mucha precaución. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 39 kilómetros por hora del sur sureste. Mientras que por la noche una mínima de 25 grados. Silo medio nublado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 45 kilómetros por hora del sur sureste. También ya en estos momentos nos encontramos a 80% de humedad. Ráfagas de viento que alcanzan los 22 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 27 grados centígrados. Por el día de mañana hasta el jueves continuamos con días completamente soleados. Martes máxima de 38, la mínima a los 25 grados. Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora. Mientras que el miércoles y el jueves la máxima se mantiene en los 37 grados. La mínima a los 24 con ráfagas de viento que pueden alcanzar desde los 35 hasta los 37 kilómetros por hora. Y es a partir del viernes, inicio de fin de semana. Y sábado que se presenta cielo mayormente soleado. La máxima puede ir desde los 37 hasta los 38 grados. Y la mínima se mantiene en los 24 grados. Donde los ráfagas de viento pueden alcanzar desde los 25 hasta los 35 kilómetros por hora. Como usted puede ver y escuchar sin algún indicio de pronóstico de lluvias. Esta fue la información del pronóstico del tiempo. Te agradezco que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Que tengas muy bonita mañana. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Pues ya viene el Día del Padre. Claro, ya viene el Día del Padre. Y hay que prepararnos para festejarlo como se merece. Oye, estaba oyendo yo. ¡Cómprale a papá! Es en serio, no es broma. Es en serio. En un centro comercial. Especiales para el Día del Padre. Foco de 100 guajas. Oye, ¿qué es eso? Un foco para papá. Qué burla. Cinta para medir. Espérame tantito. Es para papá. Una gorra, una camisa, un perfume, unos tenis, unas botas, un pantalón. ¿Cómo que un foco? Pero bueno. Vamos con el mirador. Que ahí sí festejan a papá lo grande. No, hombre. Con la rica carne de San Juan. ¿Qué te parece, mani? ¿Una buena carnita asada? No, hombre. Ya estuviéramos haciendo ahí en el asador que tienes nuevo que compraste. 250 dólares en ese mero. Que chille la parrilla. La fiesta para el señor Gonzalo. Con 32 años en su haber. Pues qué mejor que unas costillitas. Una rica carne fina San Juan. Que saben deliciosas. Haz de cuenta que es carne de cebrada. No, hombre. Saben deliciosas. Oye, la carne. Que la salsita. Que los desechables. Que el choricito. El queso flameado. Que la salchicha polaca. No sé. Lo que quieras. Lo encuentras en el mirador. Los nopalitos. Hay mucha gente que le gusta comer nopalitos. La cebollita asada. ¿Verdad? Las quesadillas. No sé. Lo que gustes. Lo encuentras en el mirador. Desechables. Bebidas. Carbón. Leña. Este. Lo que sea. Lo encuentras en el mirador. Siempre muy cerca. Muy cerca de ti. Así que felicidades. Felicidades. A nuestros amigos del mirador. Que se preparan para celebrar. Ah papá. Ese día que esté. Bien padre. 8.53. Oye. Me mandaron una fotografía. Ahora sí que se pasaron. Se pasaron. Ahí se la mandé al señor productor. Al que gana en dólares. Fíjate nada más lo que pasó en Francia. Seguramente tú has escuchado de la Mona Lisa. Si has escuchado de la Mona Lisa Daniel. Si verdad. Bueno. Pues. Un hombre. Arrojó un pastelazo. A la Mona Lisa. En Francia. Un sujeto. Le lanzó un pastelazo. Al cuadro más famoso del mundo. Y obra de Leonardo da Vinci. Que está en el museo de Francia. Y te muestro el pastelazo. Que bárbaros. En serio que. Ya nada más estamos viendo. Cómo destruir. Cómo afectar. Cómo denigrar. Cómo denostar. Cómo afectar. A lo que no es de nosotros. En serio. Mira el pastelazo que le dieron. A la Mona Lisa. ¿Por qué? No hay razón. ¿No? ¿Qué te hace un cuadro? O sea. Vas al museo. Te plantas frente al cuadro más famoso del mundo. Y le aventaron un pastelazo a la Mona Lisa. Pero. ¿Cómo? ¿Cómo para qué? ¿No? No. Esto es raza. Raza de barrio. Pandillera. No. No. Hombre. Qué bruto. ¿Dónde está? En París. En París. En France. En Le France. Bueno. Ahí está. Qué bárbaros. Cinco y serán nueve. Profe. ¿De qué vas a hablar hoy, profe? Vamos a hablar de. ¿Qué representa la sexualidad? ¿Qué representa la sexualidad? ¿Qué representa la sexualidad? Un tema interesante con el profe. Y por supuesto, ¿qué representa tener gas en casa? Pues es importante. Representa bañarte con agua calientita, comida calientita, tortillitas de harina, los frijolitos con el gas que no falte. Cervigas, Río Grande, 20618, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Cervigas, nos vamos. Gracias por su atención a comenzar bien la semana que esta noche pagan, ¿eh? Ya no más mañana, mayo y el miércoles comenzamos junio. Buenos días, pásenla bien. ¡Gracias!